500 años Basada en la obra de Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. ¡Han llegado las transnacionales! ¡Bienvenida a Mari Company! Amigo ganadero, sus vacas distinguen lo mejor. Y lo mejor es el pienso Mari. La calidad se paga. Para su ganado, Mari de la Mari Company. Sienta en cada rincón de su cuerpo el excitante frescor de la loción Mari. Él dirá... Y ella también dirá... Loción Mari, de la Mari Company. Libérate, revélate, vive, vive el nuevo ritmo de la moda joven. Blue jean Mari, comisetas Mari, chormari, libérate. Vista su juventud con Mari, de la Mari Company. La International Mari Company Brothers Association era una gran empresa, una poderosa empresa, con industrias en todos los países. Desde la Patagonia hasta la Cochinchina, desde Alaska hasta Bombay, y desde Bombay a Hawái, por todo el mundo se vendían y se compraban sus productos. Y sucedió que un día, la gran empresa llegó al Brasil, o a México, o fue en Colombia. Da igual, el caso es que llegó. El caso es que somos la International Mari Company Brothers Association, conocida mundialmente como la Mari Company. ¿Y eso qué significa exactamente, Mr. Sam? Oh, significa muchas cosas. Hablemos con franqueza, señor ministro. ¿Qué han hecho hasta ahora las empresas extranjeras aquí en su país? ¿Qué han hecho? Pues, ganar mucho dinero a nuestra costa. Oh, claro, claro. Comerse la carne y dejarnos los huesos. Así es, señor ministro. Pero hemos sacado de estos pobres países algodón, caucho, minerales, todo, todo, todo. Nos hemos llevado las materias primas de ustedes para nuestras fábricas en el extranjero. Pero eso se acabó. Eso ya no va a ser así. ¿Y cómo va a ser ahora, Mr. Sam? Ah, ahora va a ser al revés. Completamente al revés. Ya no vamos a sacar, sino a meter. Ya no vamos a venderles lo que hacemos fuera. Ahora vamos a producir aquí dentro. ¡Gran cambio! ¡Gran cambio! ¿Cómo de la noche al día? ¿Eh? Comprende usted, ¿no? Comprende. Antes les comprábamos el hierro y les vendíamos los automóviles. Ahora vamos a poner aquí la fábrica de automóviles. ¡Señor ministro! Ratificar es de sabios. Hemos comprendido que tenemos el deber de ayudarlos, de industrializarlos a ustedes. Por fin. La más grande industria del mundo, las más grandes, estarán aquí dentro, en su país. Pues me sorprende ese cambio, Mr. Sam. Ah, pero a mí me sorprenden esos niños desnutridos que veo por las calles de este país. Es verdad. ¿Se habrá fijado usted, señor ministro, que Mary Company lleva el nombre de Mary, el nombre de la Virgen María? Es verdad. La Virgen tan querida por sus piadosos pueblos. Pues bien, María alimentó con su leche al niño Jesús y Mary Company quiere alimentar con su leche a los niños de todo el mundo, ¿ok? De todo el mundo, entonces, sin sacar fuera nada, 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 ni una vaquita, ni una gotita de leche, queremos hacer aquí una gran industria de leche en polvo de la mejor calidad. Pero, Mr. Sam, en mi país hay ya tres fábricas nacionales de leche en polvo. ¡Oh, no lo sabemos! ¡Y nos alegramos! ¡Claro que sí! ¡No importa! ¡No importa que haya tres! ¡Oh, que haya seis! ¡El sol sale para todos! Y Mary Company viene a colaborar al desarrollo en el espíritu de la sana competencia. Por cierto, Mr. Sam. Ya es. ¿De qué país es la Mary Company? ¿El acento suyo? ¡Ah! ¡El acento mío! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Yo soy americano! ¡Ah! United States, ya, United States. Pero, Mary Company es norteamericana. ¿Lo es? Sí, pero no, no, pero sí. A ver. Quiero decir que no es solo norteamericana. Hay capitales europeos, hay patentes internacionales, están también los japoneses. ¿También? Señor ministro, la International Mary Company, Brother Association, es una empresa transnacional, ¿ok? ¿Ha comprendido usted? Trans-nacional. Es decir, una empresa con una casa madre en los Estados Unidos. United States, ¿ok? Pero, con hijas por todo el mundo, que quiere servir con productos de la más alta calidad a todos. Lo mismo a los negritos del Congo que a los americanos de Michigan. Y con la llegada de estas nuevas empresas transnacionales, ¿ok? Trans-nacionales, estamos a las puertas del milagro económico en los países pobres. Y para que tan gran milagro fuera posible, el gobierno de aquel país pobre, abrió de par en par las puertas a la Mary Company. Le vendió a precio especial el terreno para la nueva industria, le aplicó tarifas eléctricas privilegiadas, le libró de impuestos, le otorgó créditos... ...y muchas, muchísimas facilidades más. ¡Clase de edificio, compadre, eh! ¿Y qué será lo que están haciendo? ¿Una iglesia? ¡Ah, qué iglesia! Esto va a ser una fábrica, señora. ¡Son extranjeros! Mary Company pone ahí, ¿no lo ves? ¿Y qué Mary Company son esos? ¿Y yo qué sé? Yo lo que sé es que van a meter ahí adentro a 10.000 obreros. Mi primo ya tiene trabajo, está apuntado. Dice que los sueldos son de, vamos, por las nubes. ¡La vida que esto le va a dar a la ciudad! La verdad es que esta vez, sí se han portado bien con nosotros los americanos. Nos han traído el desarrollo a casa. ¡Ay, gracias a la Virgen que les ha tocado la conciencia! ¡Qué buenos estos señores! ¡Y qué buena leche tienen! ¡Ya la están anunciando por la televisión! Señora, con la salud de sus hijos no se juega. La leche Mary es poquísimo más cara que las otras. Pero la leche Mary es muchísimo más pura que las otras. La calidad se paga. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó la leche Mary de la Mary Company! ¡Mami, dame Mary! ¡Mami, dame Mary! ¡Mami, dame Mary! ¡Es lo que repiten los niños de todo el país! Pues bien, queridos ciudadanos, para que todas las madres puedan armar y a sus hijos, ¡Inauguramos hoy esta colosal fábrica de leche en polvo de la prestigiosa firma International Mary Company Brothers Association! ¡Cortamos la cinta azul, color del manto de la Virgen María! ¡Y abrimos para todos las puertas de esta nueva industria! ¡Qué rica la leche! ¡Qué leche, mija! ¡Qué leche! Es que lo que viene de fuera es otra cosa. La calidad se ve hasta en la etiqueta. ¿Has visto qué lindos los envases? ¡Qué limpios! ¡Mami, mami, dame Mary! ¡Mami, dame Mary! ¡Ve, abuela! ¡Mi muchachito ya aprendió de la televisión! ¡Qué rica! Y sucedió que en muy poco tiempo, la leche en polvo Mary le sacó ventaja a la leche en polvo nacional. Aunque era nueva y más cara, era la que más se vendía. Señor ministro, San José, San Joaquín y Santa Ana están en peligro. Por culpa de la Mary, la industria nacional está en peligro. No, no sean alarmistas, señores. Están en libre competencia, que no es lo mismo. Pero, señor ministro, esa Mary Company tiene muchos medios, fábricas por todo el mundo. Sacan en un lado, meten en el otro, suben salarios aquí, bajan salarios allá. Es difícil competir cuando hay tantas desventajas. Está bien, admito que es una gran prueba para ustedes. Pero así es la libertad de empresa, la libertad de comercio. Pero mire el dinero que se gastan solo en campaña de publicidad. ¡Hagan lo mismo ustedes, señores! En este caso, como en todos, el país ofrece igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades, ¿eh? Las gallinas le han dado al zorro igualdad de oportunidades. ¡Señor mío! El zorro terminará comiéndose a las gallinas y ustedes serán responsables. Bien dicho. Ustedes le abrieron las puertas del gallinero. Sí. Queremos saber por qué el gobierno le ha dado tantas facilidades a esa empresa extranjera. A ver, porque esa empresa extranjera ha creado miles de puestos de trabajo. Porque han hecho un polo de desarrollo en la ciudad. Porque han invertido un fuerte capital en el país. Es que hay muchas razones, señor mío. Muchas razones. No hay nada que hacer, socios. El señor ministro debe tener también sus razones. Ya es un mari company. Un día, después de varios meses de igualdad de oportunidades, Mr. Sam fue a visitar a los tres dueños de las tres industrias nacionales. Escúchame a mí, amigos. Amigos, no discutamos sobre leches. Ustedes están a punto de quiebra. Y nosotros a punto de caramelo. Mari Company tiene dinero suficiente para comprarles sus tres fábricas de leche. Con bajas, con obreros y con todo. Sí, sí, sí. Tiene dinero para modernizarlas. Y lo que es más interesante para ustedes, está dispuesta a conservar sus tres nombres, sus tres marcas. Tenemos dinero para hacerle publicidad a la leche San José, a la Santa Ana y a la... El tercer santito no me lo acuerdo. Todo, todo quedará arreglado. Tranquilo, tranquilo. Este negocio quedará entre nosotros, ¿ok? Sí, sí, pero ¿y nosotros? ¿Qué va a hacer de nosotros? Ustedes, ustedes pasarán a tener acciones de la Mari Company. Ganarán más siendo accionistas de nuestra leche que produciendo ustedes la leche. ¿Qué les parece? Dos empresarios nacionales vendieron enseguida sus fábricas. El tercero se resistió. A otra puerta, que esta no se abre. No, acapones. La San Joaquín no se vende. Esto es una cuestión de dignidad nacional. Que la patria también tiene su leche. ¡Caramba! Entonces, la Mari Company bajó sus precios. Y bajando precios y subiendo anuncios, acorraló a la leche nacional San Joaquín. Poco tiempo duró la guerra. La San Joaquín tuvo que sacar la bandera blanca y rendirse. Y todo el mercado de leche en polvo cayó en manos de la poderosa Mari Company. ¡Abuelita, dame San Joaquín! Señora, usted debe darle San Joaquín a su nieto. Señora, usted puede darle San Joaquín a su nieta. Más calidad y menos precio en cada lata. ¡Qué barata, qué barata, qué barata! Leche San Joaquín. La leche que tomaron nuestros abuelos. Pues yo me quedo con la Santa Ana, que es la que está saliendo ahora más económica. ¡Ay, no, vecina, mija! Pero no hay quien les quite la Mari. Es más que hermosa. Pues los míos, si no, la San José es un llanto. Yo ya estoy acostumbrada a mi San Joaquín. No le agarra cariño a su leche. La acostumbre. Claro que yo no sé a ustedes, pero a mí todas estas leches me saben ya lo mismo. Y aunque todo el mercado de leche en polvo estaba en manos de la poderosa Mari Company, ni casi nadie lo sabía. Señor ministro, el niño toma primero la leche, ¿ok? Ok. Y después ensucia el pañal, ¿verdad que sí? Más bien. Bien. Ya les trajimos la leche Mari. Es verdad. Ahora queremos traerles los pañales, Mari. Ajá. ¿Dónde podríamos montar esta nueva fábrica? Por bueno que sea un pañal, puede dañar la delicada piel del niño. ¿Conoce usted el talco Mari y el champú Mari? Los niños crecen, juegan, ríen, corren. Mari fabrica juguetes educativos. Podríamos montar también un parque de diversiones, ¿ok? Películas infantiles, libros, caramelos, cereales, camisetas, jarabes, compotas, pelotas. Todo, todo para el desarrollo de la producción nacional. Pero de producción nacional, ¿lo que se dice nacional? ¡Eh! Ya solo quedaban los niños. Y fue por aquellos mismos tiempos que llegaron también al país otras companies. Compraron la industria del calzado y la del tabaco. Pusieron fábricas de fideos y de pinturas, de automóviles y de radios. Compraron cadenas de cines y de restaurantes. Era el milagro económico de las transnacionales que colorín colorado apenas ha comenzado. Pero bueno, vaya con esa maricón, pane. Se metió como los piojos por todas las costuras. Es verdad, pero también es el caso que esa gente puso la fábrica y que la fábrica dio trabajo a muchos obreros. Y eso es desarrollo, ¿no es cierto? Pero oígame, señor, oígame. ¿Por qué cree usted que la Mari Company quería poner una fábrica en ese país? Me parece obvio. ¿Para ayudarlo? No, ¿por qué? ¿Para desarrollarlo? Quizás. No, amigo, no. En todo este asunto hay un truco. Mire, las Mari Companies, las transnacionales, tienen industrias igualitas por todo el mundo, para que lo sepan. Ponen fábricas por todo el mundo, para que lo sepan. Con los mismos dueños, señor. Con los mismos dineros. Las mismas marcas. Todo, todo es igual. Solo una cosa cambia. Y ahí es donde está el truco. Eh, yo me llamo Johnny. Pues yo me llamo Juanito, para servirle. Yo trabajar en fábrica Coca-Cola en Estados Unidos. ¡Vivo! Pues yo también trabajo en la fábrica Coca-Cola, pero en Guatemala. Yo trabajar ocho horas cada día. ¡Ves, qué coincidencia, hombre! Eh, yo también trabajo ocho horas. Y en ocho horas, yo embotellar ocho mil refrescos. Pero ve lo que son las cosas, hombre. Yo también embotello ocho mil refrescos. Y por mi trabajo, yo ganar veinte dólares al día. ¡Ala! ¡Eh! ¡Veinte dólares! ¡Y a mí nomás me dan dos pesos! ¡Veinte dólares, my friend! ¡Dos pesitos! ¡Dos pinches pesitos, hermano! Esa, esa es la diferencia. Que una Marie Company paga a los obreros de nuestros países sueldos diez veces más bajos que los que pagan a los obreros de los países ricos. Los dos trabajan para el mismo dueño y fabrican la misma cosa. Pero los obreros de los países ricos cobran diez veces más que los de aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué vienen los Marie Company entonces, amigo? ¿Vendrán para ayudarnos? Me imagino que no. No, 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 no. Para ayudarse ellos. Porque aquí tienen mano de obra barata. Y con eso sacan más beneficios. Ya los negreros no tienen que ir a buscar los esclavos a África y montarlos en un barco. Ya no, ya no. Ahora vienen a buscarlos aquí y montan una fábrica. Bueno, pero ¿y la inversión de dinero que hacen? ¿O tampoco eso nos ayuda? Pero ¿qué inversión hacen, señor mío? ¿Qué inversión? Si es el mismo cuento. Traen aquí máquinas viejas, las que ya no le sirven en sus países. ¿Y qué hacen después? Hacen todo tipo de trampas. Impuestos que no pagan, informes que no presentan, capitales que sacan fuera, ganancias que no declaran. Son zorros, señor. Son zorros. ¿Sabe cuánto gana una Marie Company por cada dólar que mete aquí? ¿Cuánto? A ver, imagínense. Cuatro dólares, siete dólares, hasta diez dólares. Por favor. Es decir, meten uno y sacan diez. Esa inversión le sale un negocio redondo. ¿Cómo no van a querer desarrollar? ¡Qué clase de mafia esa gente! Ya bien. Bueno, está bien. Con ese cuento que nos contaron, ya estamos alertados para cuando ellas lleguen. ¿Y sabe lo que le digo? Que yo, en lo que me quede de vida, le voy a comprar ni un litro de leche a esos metiches. ¿Y con eso qué gana usted, señora? Yo no sé lo que gano, mire. Pero algo perderán ellos. Donde yo vea la leche Marie, mire, no la compro. Por la Virgen Santísima que no la compre. Y le diría a mi comadre que no la compre por más anuncios que vea en la televisión. Las gallinas no vamos a estar engordando al zorro, ¿no? ¡Qué bueno! Así que hoy mismo rompí yo con la Marie y con cualquier otra de esas companies que se me presenten. Pero si ya se le han presentado muchas, señora. ¿Ah, sí? Sí, aunque usted no se haya dado cuenta. Si están por todas partes, si están acabando con la leche y con la soberanía de nuestros países. Si hace más de 20 años que nuestros gobiernos le abren la puerta a esa manada de zorros mañosos. Y con 20 años más terminarán sentados en el Palacio Presidencial. Sí, ya se han colado por todos los rincones de nuestra vida. La vida de Pepe empieza cada día a las 6 de la mañana con un reloj Omega. Pepe va al baño y se lava la cara con jabón palmolive. Se cepilla los dientes con pasta colgate. Mientras se afeita con una cuchilla Gillette escucha su radio transistor Sony. Pepe se viste rápido con una camiseta con unos pantalones y con unos deportivos zapatos Pepe desayuna rápido con leche con una cucharadita de con pan untado con mantequilla y siempre antes de apagar el radio Pepe enciende un cigarrillo malboro. Pepe trabaja en la fábrica de automóviles Volkswagen. Cuando apenas amarece una camioneta Toyota le lleva a su destino y su destino es la fábrica. Pepe empieza su jornada de trabajo. A mitad de la mañana Pepe bebe una Fanta y mordisquea unas galletitas no visco. Hoy es día de pago. Pepe sube a cobrar su salario en un ascensor Otis. Su recibo sale de una máquina IBM. Pepe firma con un bolígrafo Bic 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 Es un día de mucho trabajo. A la hora de almuerzo Pepe come deprisa. Una hamburguesa Mc Donald's. La hamburguesa le cae mal. Entonces Toma un Alka-Seltzer. Pepe llega cansado al final de la jornada. Al autobús en el que regresa se le pincha una goma pero hay repuestos Good Year. Pepe llega a su casa enciende la cocina Westing House calienta una sopa de tomate Campbell pone un disco R.C.A. Víctor en su tocadiscos General Electric la cabeza le estalla apaga el tocadiscos En nuestros espacios informativos la verdad taulida enciende el televisor Es un televisor Telefunker la cabeza le estalla ojea una revista Es una revista Playboy apaga el televisor suspira y mira el retrato de su novia Es una foto Kodak la cabeza le estalla suspira y mira el techo Es un techo pintado con Sherwin Williams La cabeza le estalla toma una pastilla Es una aspirina Bayer Entonces decide acostarse apaga la luz Es un bombillo Phillips Deja caer su cuerpo sobre la cama Es un colchón flex Pepe se queda profundamente dormido Sueña Es feliz Corre Corre ágilmente por un prado verde Respira pleno pulmón Por fin se siente libre Ríe Corre Juega como cuando era niño Corre Ríe Juega con una pelota Es una pelota Adidas 500 años 500 años Y siguen abiertas las venas de América Latina Una producción Coradep Escrita por José Ignacio y María López Vigil Corre Corred Corre 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 Juega con una pelota